Hola a todos, soy Pablo, estoy en Minecraft para traeros un nuevo mod llamado Hardware. Esta para la 1.5.1 funciona con Vanilla, aunque es compatible tanto con Forge como con Monloade. Simplemente tenéis que coger el mod, el .class, copiarlo en minecraft.hard, borrar el meta-inf y ya está. Dicho esto, vamos a ver el mod. Este mod es un mod de estos pequeñitos, pero de estos que dices, Mojang, ¿por qué todavía no lo has puesto en Minecraft? Y bueno, el mod realmente es este, seguramente algunos ya lo conocéis, es un mod que es una pasada y la música me está rayando un poco. Bueno, la cosa es que este mod es una pasada, como estáis viendo, lo que nos permite es tener cartas de, por llamarlo de alguna manera, de navegación. Bueno, en este caso porque yo tengo aquí agua, pero nos permite tener cartas de manera, cuando me refiero a cartas me refiero a mapas, es un sinónimo. Por si alguno luego, Pablo, ¿por qué dices cartas? Si son mapas. Bueno, son mapas, ¿vale? En los que, como estáis viendo, nos permite ver una gran superficie. Como sabéis, en Minecraft está limitado al item frame, en pequeñito, y en este caso lo que nos permite, como estáis viendo, es tener varios mapas juntos. El único inconveniente es, aparte de esto, es estos píxeles que se quedan porque es el borde en el que tú estás, ¿vale? Simplemente hay este bug y, bueno, después está el verde que representa que es todo este. Es una cosa bastante rara, pero mola muchísimo. Ya digo, podría estar en Minecraft y nadie moriría por ello. Aparte de que estaría bastante guay poder poner en vuestra casa, por ejemplo, todos los terrenos que vosotros hayáis explorado. Estaría bastante chulo, pero como ya digo, es una cosa que Mojang dudo que añada. En fin, lo único que necesitaremos será nuestro mapa vacío y un item frame. Nos iremos a alguna zona, por ejemplo, podemos irnos detrás del poblado, ¿vale? Detrás del poblado, sí, vamos a ir a esa zona que es hacia allí. Y lo que haremos es crear una nueva carta que volveremos a poner allí. Iremos hasta allí y cortaré, porque esto, hacer el viaje este es un poco estúpido. Pero bueno, vale, y esto está cortado aquí bien, ¿eh? Minecraft, pocos bugs. Pocos, pocos. Y los tirones tampoco, vienen solos. Vale, a ver, vamos a avanzar un poquito más. Y yo creo que por esta zona, aquí mismo. Vale, como estaréis viendo... Vale, me he pasado incluso... Ah, no. Hostias, lo he cogido justo, ¿eh? Casi me paso. Bueno, la cosa es que, como estáis viendo, aquí tenemos el mapa. Vamos a la casa. Bueno, y una vez que estemos en la casa, ¿qué haremos con el mapa? Pues simplemente miraremos dónde va y colocaremos el ítem frame. Como si estáis en supervivencia, no pasa nada si os equivocáis. Aquí ya me he equivocado, como estáis viendo. No cuadra. Porque me he pasado un poquito. Se comenta. Sí, me he pasado ligeramente. O el mapa está girado. Ahora no me cuadra a mí. No entiendo nada. Bueno, vale, ya he visto el error. Realmente estaba yendo hacia aquí. Entonces este es el mismo mapa que aquí. Soy un poco tonto. Sí, se comenta. Bueno, voy a ir a detrás. Es que esto realmente es la torre. Y aquí está el altar. Entonces he de ir detrás del altar. Ahora vengo. Vale, una vez que tengamos la parte de detrás del altar cargado... Ojo, lleva un buen rato, ¿eh? Para vosotros no. Pero simplemente colocaremos el ítem frame y... ¡Chachán! Se nos juntará mi pasado. Ah, no, no, no. Está bien, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿O no? ¿Es cuando me he vuelto a pasar? No, yo creo que sí, ¿no? A ver. Aquí hay este laguito. Y cuando lo coloco... Sí, vale. Está perfecto. Como estáis viendo, pues... No se ha de colocar en una proporción. Sino que podéis poner cachitos. De esta manera podéis haceros más o menos una idea de cómo es. Es una pasada. Y también soluciona un bug de Minecraft típico. Que se queda en los mapas sin cargar. Como sabéis, bueno, este es un bug que hay. Y simplemente se soluciona saliendo de la partida y volviendo a entrar. Pues con este mod ese bug se solventa y no da esos errores. Antes lo he estado probando sin el mod y daba esos errores constantemente. Pues nada, chicos. No sé qué os habrá parecido el mod. A mí la verdad me encanta. Como ya he dicho al principio, esto tendría que estar en Minecraft, pero de cabeza. Pero como los ítems frames son bastante recientes, por decirlo de alguna manera. Sí, sé que es de una versión anterior. Pero bueno, da igual. Mojang, ya sabéis cómo es. Así que lo dicho, chicos. Espero que os haya gustado. Le podéis dar a like y a favoritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.